El señor Miguel Betance denunció la mañana de este martes que desaprensivo están invadiendo su terreno de manera ilegal. Los mismos están ubicados en la organización Villa San Francisco. Bueno que yo pueda ser que se siga entrando, porque ellos en las otras semanas que comenzaron a tumbar la pared y entonces se metieron a los tres días de entrar aquí en este terreno. Un chino de tierra, que si fuera tierra, mucha tierra, no diera nada, pero un chino de tierra, pero con su contena y su calle. Eso es lo que ellos quieren y eso tiene su ticha y todo. Me han amenazado de muerte también. Me han dicho que me van a quemar la casa y me van a matar. Betance pidió a las autoridades intervenir en este caso, ya que supuestamente él mismo ha recibido amenaza de muerte en varias ocasiones. NTN Arisman de la Antigua